Mapboard va ampliando su gama de modelos que cubre la cilindrada desde los 125 a los 500 centímetros cúbicos en todas las especialidades del mercado buscando siempre una forma distinta muy personal y con buen gusto de hacer las motos e incluso como vimos en la última edición del salón eigma de milán innovando con la producción eléctrica en el segmento hotel adventure con la macboard montana xri precisamente en ese salón de milán también se presentó la macboard rai 1000 lc 125 2024 que ya ha comenzado a ser distribuida en todos los concesionarios macboard tomando el relevo de la anterior la gran estrella de la familia classic de macboard las dos ocho millas tienen en común un diseño tres clámer de inspiración años 60 pero a partir de ahí el añadido lc marca grandes diferencias para empezar esta nueva hay mil lc está impulsada por una mecánica zonsen de refrigeración líquida con culata de cuatro válvulas movidas por doble árbol de levas en cabeza ya que ha equilibrado antivibraciones inyección electrónica delfi y cambio de seis velocidades registrando una potencia máxima de 12,5 caballos a 9.500 revoluciones por minuto con un empuje de 9,6 newton metro a 7.500 revoluciones nada que ver con el motor anterior jansen de aire con dos válvulas refrigeración por aire y cambio de cinco velocidades que daba una potencia de 9,7 caballos para más señas este motor es el mismo que mueve a la tele adventure montana xr 1 toda una garantía de contar con unas brillantes prestaciones y al que será dotado de un escape tipo megáfono completamente cromado protegido en su parte delantera por una placa que también cubre los cárteres el bastidor es completamente nuevo se trata de un doble cuna desmontable para facilizar la accesibilidad mecánica disponiendo de doble caballete central lateral y suspensiones de primera división una horquilla de aje centrado con 38 milímetros de sección de barras delante y un algo poco habitual en una moto de estética vintage acompañan a estas suspensiones llantas de rayos en 18 y 17 pulgadas calzadas con neumáticos mixtos on o road en secciones 110 90 y 130 80 respectivamente para la frenada se cuenta con un voluminoso disco delantero de 298 milímetros con su correspondiente pinza flotante de tres pistones y detrás un disco de 240 milímetros con pinza también flotante de simple pistón el funcionamiento es combinado o cbs su depósito de formas clásicas redondeadas acoge a nada menos que 14 litros y medio de capacidad de combustible con lo que se consigue una sobra de autonomía el asiento también adopta formas tradicionales con una superficie casi plana tapizada en su parte superior con un guateado de franjas transversales que le va al piloto a 820 milímetros de suelo por supuesto todo el alumbrado es led con un faro redondo como mandan las tradiciones dotado de una guía luminosa en su perímetro para la luz de posición y una rejilla que protege al cristal muy práctica para conducir la rueda detrás también se siguen las tradiciones adoptando un piloto trasero redondo pero iluminado por una matriz de diodos led para la instrumentación se cuenta con un reloj redondo a la vieja usanza en cuyo interior se adapta a una pantalla lcd negativo con mucha información el precio de esta nueva macbord 8000 lc 125 es de 3299 euros y se sirve en tres acertadas combinaciones de color roja con detalles en blanco negro mate con detalles en plata es de 3299 euros y se sirve en tres acertadas combinaciones de color estas dos versiones comparten un mismo asiento tapizado en negro y el último color es blanco con azul y el asiento tapizado en marrón muchas gracias por seguirnos